Crónica me había manipulado. A cada línea temporal, ella alimentaba más mi furia y arrogancia, hasta ponerme en contra del Liu Kang. Mi falibilidad era evidente. Me sentía humillado. ¿Con qué derecho podía aceptar el cargo de guardián del tiempo? Pensé que para controlar el tiempo y el destino justamente, debía purgarme de toda emoción humana. Invoqué la magia más fuerte para hacer desaparecer mis miedos y mi furia. No quedó más que pura lógica. Pero pronto comprendí que la decisión más lógica no siempre es la más justa. A menos que esté teñida de compasión y amor, la lógica lleva a tomar decisiones basadas en la furia o el miedo. Ahora vuelvo a estar en el inicio del tiempo. Pero en este viaje por la historia, infundiré amor en la lógica. En esta línea temporal, al fin traeré la paz a los ciudadanos de todos los reinos. La gente piensa en la filosofía y amor. La gente piensa en el enicio del tiempo. Muchas gracias. El Conde armor. Grazie a todos los ciudadanos.